Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la reseña, chicas, de esta pulsera que recién me acabo de pedir. En el primer día que me la puse, inmediatamente se reventó esta cosa. No sirve, chicas, no sirve. La primera se reventó, vean esto, aquí. Y ¿saben qué es lo peor? Que ni siquiera tiene un arito para decir, bueno, pues lo vuelvo a incrustar, ¿no? No, vean, de aquí se rompió, no sé qué hilito tenía aquí, yo creo, y pues se zafó. Se zafó y ahora necesito como un arito para que pueda entrar. No sé, chicas, yo no sé cómo volver a componerlo. Vean esto, no sé si se salió de aquí, no sé si se le rompió el hilo. La primera se me reventó, simplemente. Aquí yo estoy viendo que este tiene, vean, tiene como un rollito acá, ven, si se dan cuenta, donde se sujetó. Y este, fuerte. Yo lo quise amarrar, lo quise envolver acá, pues para que no se corra y queda, vean cómo queda aquí todo este, como bulto. Chicas, 60 pesos, 60 pesos. Incluso cuando lo vi, dije, no, creo que no la pido, pero, o sea, dije, ven que les dije, bueno, sí para la tobillera, o sea, para mi tobillo. Porque no tengo, no tengo pulsera para el tobillo y no me gusta estar así sin pulsera en el tobillo, me desespera mucho. Entonces dije yo, no, sí, sí le pido para eso. Pero vean esto, y si está, vean. Aquí les digo como queda, o sea, no, 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 de plano, 60 pesos a la primera reventada. No, chicas, ya con eso le paro, con esas cosas, no más.